Distinta es también la cosa, anduvimos por retiro, el fútbol femenino y en este caso fútbol femenino en las villas para tratar de darle a las chicas otro horizonte, para integrarlas, para ampliar realmente sus posibilidades de integración. Vamos a verlo, una gran nota, mirá. Se trata de abrir espacio y que las mujeres ejerzan el derecho a jugar. Elegimos el fútbol porque el fútbol es el deporte que a las chicas les gusta, porque en Argentina es el deporte más importante, por el que nos identifica, y entendemos que las mujeres tienen que hacer un ejercicio doble para poder jugar y ejercer ese derecho. Entonces, pasa acá en el barrio, pasa en todos lados, y nosotras pensamos que es una muy buena vía o una muy buena herramienta para erradicar la violencia de género, para pensarse como ciudadana, como sujeta de derecho, y a partir de la práctica del deporte, reflexionar y pensar con respecto a otras cosas que nos interesan como mujeres jóvenes. Estamos acá en el barrio desde el año 2007, finales de 2007, agarrando una primera base de un grupo que en realidad lo fundó una entrenadora norteamericana, que llegó acá al barrio a fines del 2005, y continuando con su idea, conformamos este equipo que se llama Las Aliadas de la 31. Las Aliadas de la 31. Recién este año arranqué fútbol en la cancha, y la verdad, súper copada la gente, al toque me incluyeron y todo, así que está... Es como una satisfacción para uno mismo y es el respeto de los varones, más que nada. Y la verdad que venir y jugar y demostrarle que nosotros también podemos es... está bueno. Naturalmente las chicas no tienen la cancha ganada, ¿no? La conquista de ese espacio fue como un punto de inflexión para nosotras importantísimo. De cómo ganar terreno en el espacio público del barrio más importante de todos. Donde no se construye en casa, donde no se avanza, donde es un territorio casi sagrado, y donde los varones vienen a jugar naturalmente apenas dejan alguna ocupación. No podés venir a practicar acá todos los días. Y es algo re lindo, porque venís, compartí con las chicas, jugaste, divertiste, reí, te olvidás de los problemas, todo lo que tenés en tu casa, todas esas cosas. ¡Gracias!